Este es el chico más valiente que he conocido. Lo están ejecutando, pero no tiene miedo, sino que piensa con calma en cómo seguir viviendo. La persona que ordenó la muerte del niño fue su padre. Su padre es el rey, Alpagu. Debido a que hace unos días, Alpagu fue encontrado en una emboscada, el ejército casi fue aniquilado. Descubrió en los cadáveres del enemigo un libro. Parece que alguien predijo el viaje del rey. Por el contenido que se pudo ver, su amada reina fue quien dio a conocer la noticia. Alpagu regresó enojado al palacio, el niño les dijo a sus padres que no discutieran, y le pidió a su padre que escuchara la explicación de su madre. Pero el rey apuñaló a la reina hasta matarla. El niño perdió el control y corrió al lado de su madre. Pero pase lo que pase, la madre de él no se despertó. El niño miró a su padre indignado, se apresuró a vengar a su madre. Pero este niño no tiene el poder de vengarse. A partir de ese momento, el niño odió a su padre. Pero la carnicería de Alpagu no se detuvo allí. Llevó el cuerpo de la reina a su tribu. El padre vio el cuerpo de su hija, arrodillado en el suelo por el dolor. El niño sentado en el caballo vio todo esto y lloró junto con su abuelo. En la tribu había una niña que le dio su espada de madera al niño. El niño metió una espada de madera en su cuerpo y aprendió la resiliencia. El abuelo del niño sacó su espada, tuvo que matar a Alpagu para vengar a su hija. Pero cuando los dos pelearon, Alpagu aprovechó y mató a su suegro. Alpagu le dijo a toda la gente de la tribu que fueron asesinados por traicionar al país. Nadie en la tribu se atrevió a hablar, alardeó Alpagu. Les ordenó salir de su territorio antes del anochecer. Hubo un soldado que dijo que absolutamente no dejará su tierra natal. Él decidió luchar a muerte con el rey. Pero también murió bajo la espada de Alpagu. Y este soldado es el padre de la niña. La niña tomó su espada de madera y quiso arriesgar su vida con Alpagu. Pero el general la detuvo. El rey vio que ella era solo una niña y le perdonó la vida. Pero la niña juró que algún día mataría a Alpagu con sus propias manos para vengar a su padre. Alpagu al palacio. Los ministros pidieron al rey que matara a su hijo Yaman, porque era hijo de un traidor. Temen que después de crecer, Yaman vengará al rey, para vengar a su madre. Bajo el consenso de los ministros, Alpagu no tuvo más remedio que usar la cuerda del arco para ejecutarlo. El soldado puso la cuerda del arco alrededor del cuello de Yaman. Batuga no derramó lágrimas, sintiendo que había sido abandonado por el mundo. De repente torció el cuello y cayó al suelo. Batuga por recibir insultos se convirtió en un idiota que no puede hablar. Alpagu también lo perdonó por eso. Solo fingió ser estúpido, vivió en el palacio durante 15 años. Incluso un soldado ordinario quería intimidar a un príncipe idiota como él. No sabía, moriría a manos de un idiota. Un grupo de soldados rodeó a una niña y un niño, preguntando si se encontraron con un bandido llamado Walpau con dos cabezas. La chica negó con la cabeza. La niña dijo que Walpau era un caballero, especializado en robar a los ricos y dárselo a los pobres. Incluso si lo conociera, no te lo diría. Los soldados enojados tuvieron suerte de que la niña explicara que sobrevivió. Cuando los soldados se fueron, la niña se cambió a un traje de combate, llevando su arco y flecha. El niño que acaba de descubrir que ella es el famoso caballero. Aquí llevó un poco de tierra a su nariz, la tierra de su patria le dio fuerza a ella. Los soldados estaban descansando, de repente apareció un hombre enmascarado. ¿Escuché que me estás buscando? Los soldados le dijeron a ella que se quitara la máscara, pero no sabían que ver el rostro de Akis significaría la muerte. La técnica de la flecha mágica de Akis, tres soldados murieron. En ese momento, dos soldados a caballo llegaron a lo lejos. Akis sacó dos flechas, ajustó el ángulo, dos soldados murieron al mismo tiempo. Luego se puso la máscara, tomó una cuerda y lo arrastró fuera del caballo, pero ella no mató al oponente. Akis le dijo al oponente que le dijera al rey, Wolf Pau de dos cabezas no tiene rival. Él volvió y le dijo al Pagu. Al Pagu culpó a su ejército por ser inútil. Él envió a su hijo más fuerte a capturar Wolf Pau. En la noche, el poderoso ejército partió una vez más. Pero lo que no sabían era que Akis estaba escondido en el gran árbol afuera observándolos. Pero Akis no se movió, porque ella sabía que unos días después el palacio entregaría una gran cantidad de dinero. Hasta entonces, ella actuará. En el palacio preparándose para la boda, el hijo original del rey está a punto de casarse. Trayendo muchos esclavos y tesoros, detrás están el rey y figuras importantes de la familia real. Cuando el ejército pasó por un camino de montaña, Akis ya había sido emboscado aquí. Ella sacó su cuerno de rinoceronte y lo sopló con fuerza. Luego los dos caballos corrieron, extendiendo la gran red en el suelo. Los soldados cayeron de sus caballos. Los tres sacaron sus arcos y flechas, matando a un pelotón de soldados. Los tres sacaron sus espadas, matando a todos los soldados. Akis llevó a los esclavos a un lugar seguro, luego los liberó y les dio el tesoro que ella robó. El rey ignorante siempre caminaba detrás, guiando al ejército por el camino. Akis abrió el cofre frente a él, dentro había monedas de oro y tesoros. Los esclavos estaban deslumbrados. Akis fue muy generoso, dando todo a los esclavos, devolviéndole su libertad, dejándolos ir. Pero llegó el ejército de Alpagu y descubrió que el ejército había asaltado. Alpagu se enojó, decidió montar un campamento. ¿Hoy él tiene que encontrar a Wolf Pau? Tehín pensó que era más seguro acampar en la cima de la montaña. Hín dijo que detrás de la montaña hay un río donde sería más seguro instalar tiendas de campaña. El rey prestó atención a la sugerencia de Hín, pero encajaba con el plan de Akis. Akis cruzó el lago, vio a Alpagu no muy lejos. Con un tirador aquí está esta oportunidad de venganza. Cuando estaba a punto de sacar su arco y apuntar al rey, la mano de ella no dejaba de temblar. Cuando Akis bajó su arco para ajustarlo, pero cuando lo sacó, el rey se escondía detrás de otra persona. Esa persona era el estúpido hijo de Alpagu. Este idiota no es una persona ordinaria. Akis no podía hacerle daño. Cuando oscureció, Akis nadó hasta la orilla opuesta, irrumpió en los barracones y sirvió vino. Sin esperar a que Alpagu sintiera nada, Akis volvió a su posición original. Luego dispararon cohetes, provocando un incendio alrededor del cuartel de Alpagu. Los soldados se dispersaron. Akis apuntó a la posición de Alpagu. Ella disparó dos flechas que alcanzaron a Alpagu. Batuga miró la flecha disparada. Akis lo saludó con la mano, todavía sosteniendo una espada de madera. Batuga se dio cuenta de que la otra parte era esa niña. El padre de la niña y su madre fueron asesinados por Alpagu. Pero debido a este saludo, Akis recibió un disparo en el brazo, por lo que se fue. Alpagu fue devuelto al arco, aunque la flecha no golpeó el corazón, pero debido a la pérdida excesiva de sangre, fue difícil recuperar la conciencia. La reina echó toda la culpa al estúpido príncipe, diciendo que fue por su matrimonio que esto sucedió. Batuga solo pudo aguantar en silencio. Tejin detuvo a su madre. El que hirió al rey fue un bandido, no un idiota. ¿De qué sirve culpar a un idiota? Sin que todos lo supieran, esa flecha no golpeó el corazón de Alpagu porque Batuga la empujó, por lo que el rey sobrevivió. En este momento, Akis ha regresado a la tribu, le trae dinero y joyas a la líder femenina. La líder femenina está muy feliz, pero Akis dice que ella mató al rey. El líder se enoja y le dice a ella que entre y hable. ¿Qué hizo ella? Akis dice. Ese año, el rey mató al anciano de la tribu y nos expulsó de nuestra tierra natal. ¿Lo has olvidado? El líder le dijo a ella que se arrodillara para disculparse y le pisó la mano. Ella culpó a Akis por arruinar el plan. Resultó que el líder no solo quería matar al Pagu, sino también robar a todo un país. Esta mujer tenía tanta hambre que le robó un pastel a otra persona. El líder no estuvo de acuerdo con el pueblo y exigió la ejecución de la mujer. Los soldados trajeron un soporte de madera y ataron a la mujer a él. El líder decidió dejarla morir de hambre. ¿La forma de pagar por tus errores es morirte de hambre lentamente? El líder también llamó al enemigo a atacar a su tribu y también le dijo al enemigo que capturara mujeres en la tribu a cambio de sus beneficios. Akis y los demás fueron esclavizados. En el camino fueron intimidados, incluso los niños les arrojaron piedras. Aunque Sirma era invencible en el campo de batalla, no pudo resistir las maldiciones de tanta gente. Ella ruega a los soldados que la maten, pero Akis la detiene. Akis le juró que definitivamente la sacaría de la esclavitud, la sacaría a salvo de Akis. Pero los soldados se rieron y dijeron que solo eran esclavos por el resto de sus vidas. Akis tomó un cuñado de tierra y lo arrojó al cielo, jurando con su vida destruir esta ciudad, no ser un esclavo. El general comprobó con entusiasmo y reconoció a Akis. El general recordó que el rostro de Wolf Pau que había asesinado al rey era el de la chica frente a él. Él porque para verificar, le arrancó la camisa a ella, descubrió que había una herida en el brazo izquierdo de ella. Tú eres Wolf Pau de dos cabezas. Al mismo tiempo, el palacio también está en peligro. Había un ejército, encabezado por el hermano menor de Alpagu. Actualmente, el rey está en coma, él quiere aprovechar esta oportunidad para usurpar el trono del rey. Los dos príncipes acordaron dejar entrar a la ciudad a su tío y primo. Yaman dijo que tan pronto como recibió la noticia de la muerte del rey, inmediatamente atacó el palacio. Yaman también fingió estar visitando al rey, y le preguntó sobre el estado de Alpagu. Ese volvió a mirar de reojo, haciendo cosas malas en silencio. Sacó el jade del anillo y cuando todos estaban a punto de irse, ella dejó caer la joya al suelo. Después de que todos se van, ese dice que perdió la gema y quiere regresar para encontrarla. No todos se dieron cuenta, Jin sintió que algo andaba mal, y le dijo a su esposa que lo revisara. Ese se volvió, cerró la puerta y se acercó a la cama de Alpagu. Ella volteó la gasa del rey, sacó una poción de veneno y la derramó sobre la herida de él.